...de forma muy, muy importante. Y la mitad más que comentamos a través de lo que pasa con la realización de paz. No es correcto, no es asfixoria, no es el problema. Así es que, si el estilo de tu dedo, nos da un poco a poner su postura. Muy bien.